Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del cíclido purple rose queen recuerden que todos los links de información y vídeos utilizados están en la descripción. No es frecuente que te encuentres con un cíclido con una coloración rosa fuerte, especialmente cuando cubre todo el cuerpo como en el caso del cíclido reina rosa púrpura. Estos peces son muy buscados, ya que son una rareza en el hobby. Al crecer a una longitud de más de 6 pulgadas, normalmente encontrará estos peces de un rosa pálido, descolorido o incluso melocotón, pero con el cuidado y los suplementos adecuados, claramente hay más en este híbrido sudamericano de lo que se conoce. Los cíclidos purple rose queen son un cruce entre un cíclido midas, amilopus citrinellus, o diablo rojo, amilopus labiatus, con un cíclido firead, vieja sinspilum, o manchado rojo, vieja bifasciatum. Comportamiento las rosas reinas son esencialmente solo una variedad específica de flowerhorn y deben cuidarse de la misma manera. Son cíclidos grandes y agresivos que necesitan espacio y una cuidadosa consideración cuando se los cría con otros peces. Acuario para una reina rosa adulta, no recomendaría un tanque más pequeño que un acuario de 75 calones aproximadamente 300 litros. Al crecer, probablemente tendrán más de 12 pulgadas de largo, por lo que realmente querrás algo más grande que 55 calones, más de 200 litros. Si desea tener más de un pez, le recomiendo que lo haga aún más grande. En términos de calidad del agua, serán como cualquier otro cíclido sudamericano. pH relativamente neutro, también conocido como alrededor de 7, 0, y agua relativamente tibia 24, 28 grados. Los peces grandes producen una gran cantidad de desechos, así que asegúrese de tener una filtración fuerte. Alimentación para la comida, siempre recomiendo una pastilla de cíclidos de alta calidad, posiblemente complementada con alimentos congelados. Esto brindará la mejor nutrición y evitará problemas potenciales que surgen de la alimentación con alimentos vivos, que generalmente no son la mejor opción. Características Las especies mezcladas dicen que necesita un tanque grande, será agresivo y comerá casi cualquier cosa. En un mundo de cíclidos fascinantes con una larga historia evolutiva de la que podemos aprender, alguien ha preparado una sopa genética para la que se necesitarán muchos recursos. En la idea de los híbridos, supongo que necesitaría 75 calones o más con filtración de núcleo duro y sin compañeros de tanque. También espero que, dado que los genes del diablo rojo se han introducido en la fabricación de este probablemente cuerno de flowers agresivos, tristemente se mantienen en cajas de tanques demasiado pequeños como la mayoría de los flowerworm. Esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal, se despide Aquarius Go. Recuerda que contamos con un grupo de Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción ahora sin más adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!